Nessa's Playhouse Ahora cantemos más rápido Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Dibujos y orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Intentemos lo más rápido Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Y ojos y orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Cantemos lo más rápido Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Y ojos y orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Hagámoslo un poco más lento Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, rodillas y pies Cabeza, rosio y orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies ¡Estuvo genial!